La sangre de Cristo, mi amor, por favor no vaya tan cerca La sangre de Cristo Oh por Dios Uy, con balas y todo, mi amor, no, por favor no se acerque Ya se va a matar, ese hombre se va a matar Ya se bajó Salió corriendo Por favor no, no cerca Un saludo Subtitulado por Jnkoil Gracias.